¿Qué es la amenaza global? Y para ello es necesario trabajar conjuntamente y estar adecuadamente formados en las últimas técnicas de ciberseguridad. Summer Bootcamp es un evento que tiene este doble objetivo, conocernos, conocernos a nivel mundial, trabajar juntos y además formarnos e intercambiar experiencias en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Qué es la amenaza global? Poder conocer las experiencias europeas, tener acceso a las herramientas más avanzadas para evitar y prevenir los ciberataques, poder establecer y fortalecer redes de conocimiento y de colaboración en temas muy importantes para el hemisferio como es la ciberseguridad. Después de los últimos acontecimientos con eventos como WannaCry o Pestia, estaba claro que el tema de ransomware era uno de los temas a tratar en este evento. Pero sin olvidarnos de otros asuntos como el cibercrimen, el red de anónimas o los ataques a infraestructuras críticas. Considero que este tipo de formación es fundamental para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto para actualizar sus conocimientos como para afrontar retos presentes y futuros en el ámbito de la ciberseguridad. Al final contamos con expertos de muchas materias, reconocidos internacionalmente y además de muchas temáticas. Hablamos de malware, pentesting, temas de Wi-Fi, inalámbricos, con lo cual yo creo que hoy en día podemos decir que es de lo mejor que existe en el programa actual. Estuve presente en el Summer Bootcamp 2016, muy positivo en cuanto a las experiencias, al conocimiento, pero fundamentalmente en cuanto al conocimiento de la gente que también participó, las ideas en común. Como consecuencia de eso se constituyó un grupo de apoyo y networking permanente todo el año e incluso siguió funcionando durante estos días acá en paralelo con esta actividad. Reúne muchas disciplinas en muy poco tiempo y cubren todos los aspectos que yo necesito para mi trabajo y mucho más también. Gracias por ver el video.